Las mujeres están buscando vacilón, los hombres están buscando vacilón Y está bien, no los voy a juzgar porque yo siempre fui un chingón y nunca me cogí ninguna relación en serio Pero ahora voy para 30 años, no tengo familia, no tengo con quien compartir Y estoy más solo que un niño en el asilo de un anciano Pero como yo no quiero que eso te pase a ti, ni a nadie Yo los quiero influenciar a que se tomen la dedicación de que si están hablando con una persona No lo vean como un objeto sexual Buscar el lado sentimental al lado de la vida, ¿sabes por qué? Porque puedes estar brincando de bicho en bicho Puedes estar metiendo solo a todas las chochas que se te paren en el camino Pero al fin y al cabo te vas a quedar solo Vas a estar explotado y físicamente te vas a ver bien jodido o bien jodida Y después de que tengas la chocha bien en bambano Quieras buscar una relación en serio, ¿sabes por qué? Porque nadie te va a coger en serio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!